Ha impactado el huracán Newton en Baja California Sur. Hasta el momento hay un saldo blanco de daños materiales para el municipio de La Paz. La tarde del lunes la gente se preparaba en gasolineras, purificadoras y otros puntos con largas filas. Desde las 2 de la mañana de este martes 6 de septiembre, el huracán Newton dejó sentir su fuerza en las costas de los caos para seguir su camino hacia La Paz, impactando en la capital del estado alrededor de las 10 de la mañana. Siendo las 11 de la mañana, el huracán Newton categoría 1 se encontraba al suroeste de Santa Fe. El ayuntamiento de La Paz precisó que tiene a 195 personas en diferentes albergues de La Paz. Los aeropuertos continúan hasta el momento cerrados. Los servicios de luz como internet van y vienen, pero han mantenido comunicado a Baja California Sur durante la contingencia. A pesar de que todavía son las primeras horas de esta mañana, hay algunos restaurantes, comercios que sigan ahorita en estos momentos abiertos, puesto que por ejemplo Tienda Ley, Chedragui, Arámburo, entre otras tiendas de abarrotes también. Aquí estamos enfrente de lo que es el restaurante del hotel, verla. La crecida de arroyos fue mínima en el municipio de La Paz y no obstaculizó la vialidad. Un acto de rapiña en el municipio de Los Cabos a una tienda Oxxo. Sin embargo, como en La Paz, los daños materiales tienen un saldo blanco. Este ha sido el paso del huracán Newton en costas sudcalifornianas. Recuerda estar siempre informado en www.diarioelindependiente.mx y en nuestra página en Facebook. Con imágenes de Luis Eligio Mayer, Miguel Ángel Caldera, Diario El Independiente.